¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas? ¡Qué tiempo más agradable! ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! ¡Ahora sí que lo tengo todo! ¡No te preocupes! ¡Olvidarás a Garu! Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? Este es un mensaje automático para recordarte que Garu y Rin Rin están enamorados y tú no. Este es un mensaje de parte de Rin Rin. No lo pagues conmigo, solo soy el mensajero. ¡Hola, Puka! Garu desea darte una muestra evidente de su afecto. ¡Está vacío! ¡Igual que sus sentimientos hacia ti! ¿Qué? ¿Es por algo que he dicho? Yo... ¡Eso espero! Santa Claus, ¿has visto a Puka? ¡Oh, sí! He intentado animarla un poco, pero ha sido imposible. Así que la he puesto a trabajar. No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad. ¡Oye, Rin Rin! ¿Dónde está Garu? ¿Te ha dejado a casa? No. Ha ido a comprarme cosas, porque me quiere mucho. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quedes sola como Puka? ¡Vale! Puka... ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! El estado de ánimo de Puka es lo que provoca este tiempo. Hay alguien que pueda parar esto. ¿Estás segura de que quieres asistir, Puka? ¡Deprisa! ¿Tú, Rin Rin, quieres tomar a Garu como esposo? ¡Sí, quiero! ¿Y tú, Garu, quieres tomar a Rin Rin como esposa en vez de a Puka, que ya no te gusta? ¡Sí, te dientes! ¿Garu multiplicado por dos? ¿Cómo? ¡No es evidente! ¡Es un impostor! ¡Ay, no me hagas daño! ¡No! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Vamos, Garu! ¡Termina la faena! ¡Yo me digo a mí mismo! ¡Mírate! ¡No escuchas caras de huevo! ¡Solo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy... ¡No! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¿Llorar? ¡No! ¡No, yo no! ¡No! ¡Hie, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Mittaco! ¡Ah, Mittag! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Puja, lo siento! ¡No! ¡No me vengaré de ti, Puja! ¡Recordadme no enfadar jamás a Pucca! ¡Ay, la aldea de Pesuga es preciosa cuando luce el sol! ¡Eh, sí! ¡Ciertamente! ¡Pucca se va a llevar una gran sorpresa! ¡Más le vale! ¡Puja, unu, unu! ¡Kmya! ¡Va, unu, unu! ¡Tenemos que mantener a Pucca alejada de aquí hasta que terminemos con los preparativos! ¿Cómo podemos evitar que venga antes? Solo hay una cosa que pueda mantenerla alejada de aquí. ¡Feliz cumpleaños, Pocah! Cambio. ¡Feliz cumpleaños, Pocah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pocah! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, Puca! ¡Debes de estar buscando a Chin! ¡Pues está ayudando a organizar tu fiesta! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, Puca! ¡Debes de buscar a Abio! ¡Cambio! ¡Pues está ayudando a organizar tu fiesta! ¡Cambio! 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 ¿Qué pasa? ¡Buen trabajo, Garu! ¡Rápido, aquí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Pucca! ¡Feliz cumpleaños, Pucca! ¡Feliz cumpleaños, Pucca! ¡Asúmelo! Solo la chica más guapa del mundo le puede llamar la atención. Y esa soy yo. Sí, ya te gustaría que Garu se fijara en ti, Rinrin. Oye, chaval, ¿te gustaría ser jurado del concurso de belleza de Missuga? Eso sería para ti un gran olor. Es la oportunidad de que Garu se fije en ti. Así que piensa que puede ganarme en un concurso de belleza. Eso ya lo veremos, ¿verdad, Juni? Buenas tardes y bienvenidos al concurso de belleza de Missuga. ¡Aquí están las más bellas de Missuga! ¡Y no hay quien asuma tanta pícara a venzar! ¡Oh, por Dios! ¡Qué penita! ¡Chicas, chicas, chicas! Seguro que ha sido un accidente. ¡Ay! ¡Qué lástima! Supongo que soy la única que queda. ¡Caramba, Puca! ¡Qué sombrero más bonito! ¿Por qué no tienes tu otro sombrero, Rinrin? ¡Soy perfecta y no me enfado! ¡Soy perfecta y no me enfado! Además de bellas, son muy inteligentes. Y ese talento de estrellas, se lo mostraré a la gente. Sí, yo lo haré. ¿Dónde tengo las preguntas? Yo la recoge de maestroso. Oh, gracias, pequeña. Gracias. ¡Qué nada! Rinrin, esa es tu pregunta. ¿Por qué eres tan hermosa? ¿Pero qué? Una pregunta totalmente justificada. Creo que porque tengo elegancia, gracia y una cabeza simétrica. Y creo en la paz mundial. Caramba. Puca, esta es tu pregunta. En el mundo de la física molecular, en la fórmula empírica del número entero de los elementos químicos de los fideos Yayan, ¿cómo se llama la partícula más pequeña de esa sustancia química? Uy, 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 uy. ¡Qué niña más inteligente! Como los fideos Yayan no tienen nada que ver con la física molecular, no hay respuesta. ¡Correcto! ¡Qué perfecto y no debo enfadarme! ¡Qué perfecto y no debo enfadarme! ¿Es que no hay suficientes artes marciales en este concurso para ti? Y ahora llega algo que os dejará sorprendidos. Nuestras bellas concursantes con vestidos muy atrevidos. Oh, ¿qué esperabais de mí? Lo hago lo mejor que puedo. Oh, qué cosa más linda. Mi vestido es de diseño italiano, francés y neoyorquino. La seda fue tejida por una tribu extinguida de Malasia, cosida por los Sherpas del Himalaya y es totalmente ignifugo. ¡Vaya, Puca! ¡Ah! ¡Ese vestido es fabuloso! ¡Al jurado le encantará, créeme! Sobre todo lleno de gusanos. ¡Vaya tela! ¡Espero que haya un mono ahí! Nunca he visto una seda tan bonita. Y mira, la cola es cada vez más larga. ¿Qué dijo el hombrices de tierra, Juni? ¡No gusanos de seda! Soy perfecta y no me enfado. Soy perfecta y no me enfado. Para que podamos ver la que merece ganar, sepamos lo que va a hacer el jurado al votar. ¡Lo sé! ¡No podéis evitar que os guste! ¡Adelante, aplaudid! Así que quieres jugar, ¿eh? Muy bien. Pues, ¿qué te parecen estas damas chinas? ¡No! ¡No! ¡Ellazna, golubias! ¡Nio, le toque! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Nio! ¡Nio! ¡Oh, ya! ¡Ay! ¡Ha terminado la votación! ¡Gana Pucca! ¡Soy perfecta y no debo enfadarme! ¡Soy perfecta! ¡Olvídalo! ¡Ahí está! ¡La pequeña Misuga! ¡Es preciosa y también muy silenciosa! ¡Ninjas! ¡Atacar! ¡Ninjas! ¡Atacar! ¡Ninjas! ¡Ya nos veremos! ¡Ah! ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja! Un refresco y palomitas, por favor ¡Te quiero, Juan! Yo también te quiero, Ling Ling Ahí está ¿Por qué habrá venido Garu a ver esto? ¿Por qué habrá venido Garu a ver esto? ¡Oye! Tengo que humillar a Garu solo por ver esto ¡Arataque! 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 ¡Tú lo has buscado! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¿Diga? ¡Ah, sí! ¿El mismo? ¿Sabes dónde estoy? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En el cipe! ¿Sí? ¿Y qué? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, iremos! ¡Vamos todos los años! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me quieres y también luchas Amo para luchar y lucho para amar ¿Cómo puedes ver esta cursilería? Toma No sabía que era en tres dimensiones Creo que no me va a gustar nada el final de esta película Mi venganza puede esperar Me voy Te quiero, Juan Yo también te quiero, Lingle No sabía No sabía, Julio ¿Tienes bichita, Agaru? 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 La cien, Agaru, la cien, Agaru? ¡Incluents bichita, Agaru! ¡Uy! ¡Vender el equivoca! ¡Nunca! ¡Venga! ¡Es el lugar perfecto para otro Lugui! ¡No! ¡Son insoportables! Pero tienen razón. El negocio no va bien. ¡Lo siento, Puka! ¡No hay clientes! ¡No hay negocio! ¡Debemos cerrar! ¡Vamos, Garu! ¡Vamos a entrenar! ¡Jaya! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ya! Así que la pequeña quiere pelear, ¿eh? ¡Los Lugui no nos rendimos tan fácilmente! ¡Autocaravana! ¡Transformate! ¡Dispara salsa barbacoa! ¡Salta más rápido que una liebre en una hoguera! ¡No conseguirás que nos vayamos! ¡Conseguiremos lo que queremos! ¡No! ¡Mira, cielo! ¡La nena ha vuelto a por más! ¡Oh, no! ¡Da tres panchos por la sombra! ¡Da tres panchos por el sol! ¡Vete por donde has venido! ¡Lárgate sin hacer ruido! ¡Tírate por el barranco! ¡Y hazte añicos sin espantón! ¡Volveremos! ¡Tachán! ¡Hemos vuelto al negocio! ¡Parece que Puca está aplicándole una tabla de ejercicios a Paru! ¡Oh, qué mona es! ¡Garu no se lo podrá imaginar! ¿Quién pensaría que algo tan pequeño podría ser su perdición? ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡No es bonito! ¡Es mortal! ¡No es mortal! ¡No es mortal! ¡Necesito más tumo reductor! ¡No nos queda! ¡No queda! ¡Eso es imposible! ¡No nos queda! ¿Cuál es la ruta al cerebro? ¿Para qué me molesto en pediros una ruta hacia algo que vosotros ni tenéis? ¡Un torpedo directo al centro neurálgico de Garu acabará con sus habilidades de artes marciales de una vez por todas! ¡He ahí el problema, caray! Un submarino en miniatura lleno de ninjas es lo que te está haciendo enfermar Hay muchas ninjas ahí dentro Bueno, ya que estamos aquí podemos divertirnos un poco ¡Chupote esa y esa! ¡Pero Garu! ¿Qué modales son esos para tratar a tu novia? ¡Es por tu bien, Garu! ¡Sí! ¡No queremos que te hagas daño! ¿Estás segura de querer seguir adelante, Pucca? ¡Uy! ¡Jolines! ¡Solo tenemos zumo reductor light! ¿Zumo reductor light? Funcionará, sin embargo no durará mucho Pero tiene la mitad de calorías y conserva todo el sabor Debes darte prisa, Pucca ¡Cuidado con el sistema inmunológico de Garu, Pucca! ¡Eres muy pequeña! ¡Parecerás un microbio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El enemigo se acerca, señor! ¡Enemigo! Así que Puka cree que puede ayudarle ¡Preparaos para el impacto! Bueno Puka, ¿quieres jugar a esto? ¡Prueba a seguir al campeón! ¿Podrá Puka evitar chocar con las válvulas del corazón de Garu? ¡Puka! ¡Parece que están en el pulmón derecho de Garu! ¡Oh oh! ¡El efecto del zumo reductor se está pasando! ¡Lleváis a esto a empujar! ¡Oh oh! ¡Se va! ¡Hemos ganado! ¡Enciende el motor! ¡Volvemos al cerebro! ¡Lo reconozco! ¡No había previsto esto! ¡Oh oh oh! ¡Feliz Navidad, Garu! No hay ni rastro de esos malvados ninjas en tu sangre ¡Mira! De hecho parece que tienes nuevos anticuerpos ¡Antininjas! ¡Yo los llamaría ¡Los antivirus Puka! Un saludo.